Hola que tal, soy El Enfermo y el día de hoy te voy a compartir algunas de mis experiencias que te pueden ayudar a hacer tu primer ejército en Warhammer 40.000. Ya sea porque te invitó un amigo o porque pasaste por una tienda y te llamaron la atención las miniaturas, en fin, por cualquier razón que sea, terminaste cayendo en Warhammer 40.000. Bienvenido a la adicción al plástico. Ahora bien, construir tu primer ejército puede ser toda una aventura o una tarea bastante angustiosa dependiendo del enfoque que le des. Este video está orientado a novatos que están iniciando su primer ejército y no tienen una idea clara de dónde empezar. Si tú ya eres un jugador experimentado, seguramente ya tienes algunas ideas, porque ya sea tanto por el ejército que tú tienes, ya más o menos conoces las dinámicas del juego, sabes para dónde orientarte y probablemente si tienes algo de experiencia, en algún momento te has enfrentado con alguno de los ejércitos que te llama la atención. Lo que te voy a comentar son algunas sugerencias o pasos a partir de mi experiencia formando mi primer ejército, que es el Imperio Tao, y lo acompañaré en algunos casos con ejemplos de lo que yo fui comprando y la manera en que fui creciendo mi propio ejército. En algunos casos, cuando estás iniciando y te acercas a alguna tienda o ves foros, videos de YouTube, páginas de internet, en fin, cualquier otra cosa, es muy probable que te encuentres gente diciéndote, tienes que comprar un ejército de 2.000 puntos o algo por el estilo. Siguiendo esa misma lógica, es muy probable que te encuentres otros que te digan, cómprate tal o cual lista, porque está muy fuerte en el meta, porque ganó torneos, en fin, etc, etc, etc. Cosas que si eres un jugador novato, probablemente te van a dejar más dudas que al principio. A partir de mi experiencia, lo que te puedo aconsejar es que no te dejes llevar. Si vas a iniciar una colección de miniaturas a partir de una lista específica, o simplemente por juntar una cantidad determinada de puntos, realmente desde donde yo lo veo es un error. Difícilmente, como jugador novato, conoces todas las unidades que están disponibles en un ejército, las dinámicas que se pueden dar entre ellas, cuáles son sus puntos fuertes y sus desventajas, entonces el comprar algo en específico por una estrategia, por un tipo de juego determinado, realmente no te va a dejar aprovechar todas las posibilidades que te da el juego. Por lo tanto, yo creo que a un novato decirle, compra tantos puntos o ármate tal lista, pues no es un buen consejo. En este video no pienso abarcar las reglas básicas del juego, eso ya sería bastante complicado, pero sí hay un par de aspectos que considero necesario mencionar. No espero confundirte, pero sí hay unos puntos que debes tomar en cuenta. Para empezar, los destacamentos. Estos, por decirlos de alguna manera, son formaciones en un ejército que se construyen a partir de un determinado número y tipo de unidades con los cuales tú armas una lista para jugar. Hay distintas formaciones diferentes que puedes utilizar en Warhammer 40.000, pero digamos, por mencionar las que yo utilizo y que son más o menos las más generales, están los batallones, las brigadas y las guardias, entre otras. ¿Por qué son importantes los destacamentos? Bien, cuando tú construyes una lista para jugar, si utilizas destacamentos, se considera que tu ejército es Battleforger. Es otro concepto del juego, sígueme por favor. El chiste o la ventaja de hacer un ejército Battleforger es que te otorga puntos de mando. Estos se utilizan durante el juego para aplicar estratagemas, que son habilidades especiales propias de cada ejército, que te permiten cambiar el curso de la batalla en un momento determinado. Mientras más grande sea tu destacamento o más destacamentos incluyas en tu lista, más puntos recibes y esto te va a ayudar durante el juego. Ahora, los destacamentos, como mencioné, se componen de distintos tipos de unidades y estas a su vez tienen un valor en puntos. De acuerdo al valor en puntos, es la cantidad de unidades que puedes meter tú en un destacamento. Entrando a los tipos de unidades, igual voy a mencionar palabras y aparte utilizo luego, combino términos en inglés y en español, pero como tengo las reglas en ese idioma, a veces se me salen las palabras, pero en fin. Puedes encontrar por un lado los HQ, que son los comandantes de cada destacamento, está la tropa, que son los soldados de a pie, hay las unidades de élite, que son ya más especializadas, están las de ataque rápido, hay apoyo pesado o ataque pesado, que son ya tanques, cosas por el estilo, hay voladores, hay transportes y en fin. Hay algunos otros tipos de unidades que obviamente van a variar de ejército a ejército. Y bien, cerrando el tema de los destacamentos, ahora por dónde empezar. Bien, lo primero que necesitas es conocer tu ejército, para eso es indispensable que tengas tu códex o por lo menos que consigas las hojas de datos de las unidades, ya que aquí te permitirá conocer cuáles son las habilidades, el armamento que tiene cada una, en fin, que vayas conociendo tu ejército y viendo más o menos hacia dónde encaminarte. En cuanto a qué comprar, bueno, te platico mi caso. En abril de 2018 fue cuando empecé a jugar esto, a comprar mis primeras miniaturas, y con lo que yo empecé fue con una caja de Star Collecting del Imperio Tau. Este tipo de cajas hay para la mayoría de las facciones y son una gran ventaja en relación a la cantidad de miniaturas y al precio. En el caso de esta caja, viene con 10 Fire Warriors, que son unidades de tropa, 3 Crisis Battlesuits, que son élites, y además un Eterio, que son un HQ, y algunos cuantos drones y otros accesorios, en fin. Este simplemente pensando en una caja de Fire Warriors, que trae los mismos 10, y una caja de Crisis, que trae 3, los mismos que vienen aquí, el costo aproximado es de $2,500 pesos, entonces realmente te sale bastante económico el comprar este tipo de cajas. De hecho, tan buena inversión es que al poco tiempo me fui a comprar otra. Esto fue lo primero que compré para empezar mi ejército Tau. Ya con estas dos cajas, tenía yo 4 unidades de tropa, de 5 soldados cada una, 2 unidades de élite, con 3 Crisis Battlesuits cada una, y 2 HQs, los 2 Eterios que vienen ahí. Entonces, ya tenía las suficientes unidades para armar un batallón. Y además, bueno, en valor en puntos, rondaba los 700 más o menos, ¿no? Es una lista pequeña, pero suficiente como para empezar a jugar y empezar a adentrarte en las mecánicas del juego. Como he mencionado en otros videos, un aspecto muy importante al momento de construir tu ejército es que te gusten las miniaturas. Considerando que les vas a dedicar bastante tiempo entre armarlas y pintarlas, además del costo que van a tener económicamente, es un aspecto útil para mantenerte motivado que lo que estés construyendo te guste. Sin embargo, también es importante que conozcas todo tu ejército, sepas qué unidades son útiles, cuáles aportan dinámicas nuevas al resto de las que ya tienes, son valiosas adiciones a tu colección. Para esto, repito, es indispensable contar con tu códex, pues para que vayas sabiendo qué hace cada una de ellas. En el transcurso de mayo y junio, más o menos, lo que me fui consiguiendo fue lo siguiente. Por ejemplo, me regalaron unos Pathfinders, que son unidades de ataque rápido, me los regaló Miquel. Dos Broadside Battlesuits, uno me los regaló Andrés y otro Lalo. Estos son de soporte pesado y curiosamente me gustan mucho los modelos, sin embargo, no les he podido sacar todo el provecho o no he tenido buenas tiradas cuando los llevo a jugar, que en fin, no se me hacen de las unidades más fuertes o no lo eran en ese momento, pero han cambiado las reglas. Y también me compré un Riptide Battlesuit, que esta me encantó desde que la vi y con la experiencia de juego me di cuenta que es una unidad bastante poderosa, un pilar en cualquier ejército tauco. Además, entre otras cosas, me compré un Cadre Fireblade, que son HQs y que les aportan mucho a las unidades de tropa, entonces esta es una unidad muy buena también para cualquier ejército tauco. Me conseguí también unas armaduras Stealth Battlesuits, que son muy buenas para controlar tablero, te dan posibilidades muy útiles. Una piraña, que son como unas motos muy bonitas, pero que realmente una sola, por ejemplo, no es muy práctica meterla en la mesa. Entonces no he comprado más porque no he querido explotar ese tipo de dinámicas que ofrecen y las tengo por ahí en el cajón. Así pues, fui ampliando mi ejército tanto con unidades que me gustaban, como con otras que a lo mejor no eran tanto de mi gusto en un principio, pero que aportaron cosas diferentes a mi ejército, que me dieron nuevas estrategias, nuevas dinámicas. De esta forma, tanto dejan de ser muy predecibles tus listas, como vas enriqueciendo tus posibilidades de juego. Y obviamente al meter más unidades, pues tienes más puntos para tener chance de jugar listas más grandes. A partir de mis experiencias jugando, muchas de ellas gracias a palizas que recibí, aunque en algunos casos también pude dar sorpresas, fue que me di cuenta de hacia dónde podía mejorar mi ejército o qué tipo de estrategias me gustaría explorar. Continué comprando cosas manteniendo la idea anterior del balance entre lo que me gusta y lo que sé es útil. Entonces, por ejemplo, busqué los Fireside Marksmen, que son muy útiles para poner Marker Legs, que son indispensables en el ejército Tau. Me conseguí un Comandante Farsight, me seguí con algunas otras cosas, pero también busqué cosas que me gustaban. Por ejemplo, el Ghost Kill, que es un battlesuit que me encanta, es de mis unidades favoritas del ejército y sin embargo no me ha resultado muy práctico. Y por ejemplo también los tanques, los Hammerhead, que son muy bonitos a mi gusto, pero realmente me han salido pésimos cada vez que los pongo en la mesa. Insisto, muchas veces es por las tiradas que me salen, por el ejército al que me enfrento o simplemente por malas estrategias mías. Un consejo que te puede servir mucho es que no descartes la posibilidad de comprar miniaturas usadas. Hay grupos en Facebook, por ejemplo aquí en México yo estoy en unos cuantos, donde varios jugadores constantemente están ofreciendo en venta o cambios algunas miniaturas. En algunos casos son nuevas, otras ya son pintadas, pero bueno, si eres muy quisquilloso o quieres que todo sea muy parejito, siempre puedes despintarlas y hacerlas que se vean como te gusten. Esto en muchos casos te da chance de tener ofertas muy buenas y conseguirte miniaturas, sobre todo algunas que tal vez ya estén descontinuadas y que sea muy difícil conseguir de otra forma. Otro lugar donde puedes conseguir ofertas muy buenas es el sitio de subastas de eBay. Ahí luego hay miniaturas con precios bastante accesibles, claro que sí implica un cierto riesgo al momento de hacer las compras. Digo, esto no va tanto en relación a los proveedores a los que puedes conseguir, sino que sobre todo los envíos si son internacionales pueden de repente llegarse a perder o maltratarse en el correo. En mi caso he hecho varias compras y por fortuna solo en una he tenido una mala experiencia y, insisto, por suerte fue la más económica, el paquete más barato que compré, que sigue perdido en el correo y ya lleva más de ocho o nueve meses ahí. He comprado por ejemplo 20 Crudes, que son tropa, un Crudes Shaper, un tanque que estaba espantoso cuando lo compré y pude rescatarlo. Digo, quedó bastante decente. Y una de las sorpresas de lo que más me agrada que puedes conseguir ahí, una caja de bits, o sea, piezas sobrantes de miniaturas, y en la cual venían muchas sorpresas. Por ejemplo, una Comandante Shadowsong, que es un HQ muy difícil de conseguir. Bueno, la que yo tengo es de metal, esa ya está fuera de producción. Simplemente con esa miniatura se pagó todo el paquete. Y además venían varios soldados, algunos pedazos de élites y por lo que yo lo buscaba en un principio era por torretas de tanque para poder tener distintas variedades. Entonces vale la pena checar este tipo de opciones. Y bueno, a manera de conclusión para cerrar ya este vídeo. Uno, no te dejes llevar por listas ni compres puntos. Primero, no compres únicamente tus miniaturas pensando en cuántos puntos vas a juntar. Segundo, no te dejes llevar por listas que veas en internet. Muchas veces una lista está hecha pensando en el meta, o sea, el movimiento del juego que hay un determinado periodo. Pero Warhammer es un juego muy dinámico. Ahorita están saliendo reglas más o menos cada 3-4 meses y la lista que en un momento era alta, con un cambio de reglas puede quedar hasta abajo. Entonces, si tú consigues tus miniaturas pensando únicamente en ese tipo de estrategia, al momento de que cambien las reglas te vas a quedar con un ejército que en el mejor de los casos te va a funcionar la mitad, que además va a ser muy predecible y jugadores ya expertos es muy probable que conozcan ese tipo de listas y sepan cómo contrarrestarlas. Entonces realmente tu experiencia de juego no va a ser buena. Tres, no te preocupes por construir un ejército súper competitivo, a menos de que tu intención sea participar en torneos en el momento en que tengas armadas tus miniaturas. En mi caso, por ejemplo, yo no entré a un torneo hasta después de más o menos nueve meses de estar jugando, que fue recién en febrero y de todas maneras la experiencia ha sido muy buena. Realmente este juego, aunque es muy padre jugarlo en competitivo, tampoco es el objetivo final de él. Acércate a las tiendas. En mi experiencia yo he preferido acercarme a aquellas que me dan un buen servicio, que te pueden orientar con las miniaturas que vas a comprar, con las pinturas, con procesos, en fin, que simplemente aquellas que te ofrecen un mejor precio y que en muchos casos pues es relativo. Entonces busca quien te atienda bien y con quien te sientas a gusto. Toma en cuenta las ofertas de miniaturas usadas y no le tengas miedo a sitios como ebay. Es una ruleta en algunos casos, pero valen la pena muchas de las ofertas. Y por último, disfruta el hobby y diviértete con el juego. Muchas gracias por ver este vídeo. Si te gustó, regálame un pulgar arriba y si quieres enterarte en cuanto publique los nuevos, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Déjame tus comentarios aquí abajo en el vídeo o en cualquiera de las redes donde lo veas publicado, si quieres que aborde un tema en específico, si hay alguna duda en la que yo te pueda ayudar o si tienes alguna sugerencia o alguna opinión, son siempre bien recibidas. Sígueme en Facebook y en Instagram para ver fotos del hobby y cosas que me voy encontrando y nos vemos hasta la próxima.